Ayer por primera vez escuchamos a Garay decir que en realidad Verónica toma esa cuestión de denunciar, si se quiere, porque él le había pedido el divorcio. Esto es así, es la primera vez ayer que se le dio. Es una ridiculez lo que dice, es una ridiculez porque yo fui obligada a casarme. Desde el primer día que me violó, que fue en el 2010, que abusó de mí, me cerró la boca con amenazas, que tengo amigos jueces, que tengo amigos policías, de verdad que tenía amigos policías porque he sido torturada con picanas, porque no quería hacer una revista, me hizo poner dos senos gigantes, que gracias a Dios pude sacármelos, gracias al doctor Néstor Arraz, que le quiero agradecer eternamente, puede sacarnos esos senos gigantes y volver a ser yo, estoy volviendo a ser yo, con mucho dolor, quiero que se haga justicia con esa violadora que anda por el Caribe, que tiene trabajo, yo estuve tres años sin trabajar, porque él me hacía cantar dos canciones, pero no me he pagado un mango, yo nunca tuve contrato para trabajar, sufro un montón de cosas hoy, sufro dolores de mis partes íntimas, paso por un montón de cosas, privada de mi libertad, o sea, con todo lo que yo probé, cómo este cerdo no está en la cárcel, qué justicia, qué se espera para las mujeres, qué se espera, qué, o sea, hoy mismo, qué le quieren dar a esta sociedad, defendiendo a estos monstruos, a estas lacras, que te tienen bajo miedo, yo tengo miedo porque lo conozco, porque me dijo que me iba a matar, me lo dijo muchas veces, que me iba a matar, que me iba a matar, pero... ¿Cómo fue que te dijo y...? Todo el tiempo, con armas en mi cabeza, que me iba a salir muerta, que nadie me iba a creer, ayer dijo que ahora resulta ser que Sandra dijo que era su novia y que ella no quiso estar más con él porque era una mentira que la tiene que comparar. ¿Cuál es la realidad? Es mentira porque su última mujer fue Andrea Sabina, que de hecho cuando él empezó a abusar de mí, estaba con Andrea Sabina todavía, cuando él empezó a abusar de mí, y como pensó que yo le iba a hablar, ahí empezó como todas amenazas, todas filmaciones, filmaciones que desaparecieron, por lo que veo, porque están todos como súper seguros, se los ve como seguros, como... Es toda una estrategia patética, ridícula, una voz violenta como él, que dijo que en el caso de que yo hubiese sido violada por esta señora, que como que ya caducó, que fue hace mucho tiempo, como que no importaba. Ayer dijo que vos lo matarías. ¿Ah? Ayer dijo que vos lo matarías. Que si pudiera, le pegaría un tiro por las paredes. Y al mismo tiempo después dijo que teníamos una relación perfecta, se pisa solo. Dijo algo que se pisó, que lo dijo él solo, que te lo agradezco, Cachito Garay. Esto, que dijo que por su desobediencia, o sea, claramente, él me tenía bajo su control. Si yo desobedecía algo, tenía castigo, siempre. ¿Castigo cuál era? Claro, yo por ejemplo, por ejemplo, si no tenía relaciones con él, como que me castigaba, si no hacía lo que él me decía, me castigaba, todo el tiempo. O sea, y esta fue una desobediencia mía. Haberlo sacado al gusto de esta verdad fue una desobediencia. Verónica, ¿hay más gente involucrada? Un montón. ¿Quién es? Policía, políticos. ¿Políticos? Claro, vamos a ir viendo en la causa. De Mendoza, de otros lados. Cuando esté la prueba incorporada... Cacho Garay dice que vos sí tenías trato con tu familia. ¿Esto es así? Claro, él pagaba un pasaje para que... Todo lo hacía como una pantalla. Cambió mi cuerpo, tenía que mentirle a mi familia, y él me hace ir a la casa de mi mamá para que nadie sospechara nada. Yo tenía que mentir, tratar mal a mis hermanas, hablarle mal de mis hermanas, para que él se sintiera cómodo y seguro de que yo no iba a hablar nunca. Hablé, Cacho Garay. Cagate. ¿Qué políticos están involucrados? Vamos, no, ya está. Cuidado que... Bueno, es una situación muy complicada porque ella acaba de salir de una cámara GESER.